Duerme soñando con tus ojos tan plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor La vida, la vida, la vida que es la vida, el tratar de entenderla se nos va a la propia vida Es tan simple, tan fuerte, tan llanamente suerte Lo que acontece en preparación de la muerte, pero es absurdo ocuparte de este estudio Cada año, segundo, segundo, no es tan profundo dormir soñando En la respuesta tal vez es errónea, tal vez es correcta Sueña la parte presente y no del futuro, porque de esto nunca estás tan seguro Acá tus enojos, si se lleven libre, afuera tus despojos Llena tus maletas de responsabilidad, deja para mañana tu personalidad Así tú sientes una contradicción, que al dormir te desperta y al despertar te duerme Tal vez si lo dices no eres tan inteligente, la gente solo observa la ropa y los hechos Más nunca sienten lo que hay dentro de sus pechos, no existe entre ellos una real conexión Pues creen tener siempre la razón, la razón justa y procesadora De lo correcto que se hace a cada hora, pero en este sueño tú estás sumergido Más no te sientas nunca afligido, porque con este sueño tú estás protegido Y aunque te sientas un poco distante, tu alma lo dice a cada instante Duerme soñando, tus ojos están plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante, alucinante Lleno de amor, lleno de amor Lleno de amor, lleno de amor La vida, la vida, la vida, la vida que es la vida En tratar de entender, en tratar de entenderlo se nos va la propia vida La vida, la vida, la vida que es la vida En tratar de entenderlo se nos va la propia vida No estoy tan convencido de vivir en esta vida No estoy tan convencido de vivir en esta vida No estoy tan convencido de vivir Duerme soñando, tus ojos están plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante ¡Gracias! ¡Gracias!